¿Cómo ves el consumo del whisky directamente? Bueno, obviamente opinando del consumo de la empresa con la que trabajas. ¿Cómo se está moviendo ahora el whisky a nivel nacional comparado al ron o al vodka o al gin, que son bebidas como más comerciales? ¿Cómo estás viendo vos ese movimiento del whisky ahora en el país? Ese consumo continúa, gracias, hemos tenido la fortuna de tener siempre esta información macro del consumo en Costa Rica. Siempre ha estado presente, o sea, a nivel de volumen de litros, si lo quieres ver en el litro, siempre el consumo de whisky, ron y vodka han sido muy similares en los años. Obviamente el vodka ha venido perdiendo protagonismo con el tiempo, pero ron y whisky es muy interesante porque a nivel de volumen o de litros es muy similar, evidentemente en valor el whisky va a ser superior por el costo promedio, pero se mantiene. Si hemos visto que el whisky ha estado muy presente en Costa Rica, en el consumidor, en el paladar costarricense, eso sí, viene o ha venido de un perfil muy escocés, entonces el consumidor costarricense siempre ha estado muy familiarizado con los perfiles y aromas de los whisky escoceses, pero gracias a tu programa, gracias a los entusiastas, a las personas que tienen la oportunidad de viajar, de ir a otros países, ese perfil y ese gusto ha venido cambiando. De hecho, te lo digo yo que también manejo rones y otras marcas, también el ron ha venido cambiando perfiles y también hoy entra en este mundo, está en este mundo de añejamientos, de barricas de segundo uso, de añejamientos en altura, diferentes estilos, entonces sí creo que viene una evolución importante en que la gente está tomando whisky de otros orígenes y yo creo que eso es lo que nos tiene hoy aquí, Gabriel, de hablar de un whisky con un perfil distinto. He notado que nuevas generaciones también, también comienzan a explorar whisky, rones, entonces se vuelve muy interesante porque eso es con lo que uno viene aprendiendo con los años, de que afortunadamente se ha vuelto muy dinámico, el tema del whisky principalmente, que tú no me dejarás mentir, en algún momento creo que está muy encasillado a un consumidor más maduro y hoy afortunadamente hay consumidores más jóvenes que comienzan a experimentar con whisky. Sí, correcto. Obviamente los productores están utilizando técnicas o los mismos, el productor como tal no, sino los grandes corporativos que los manejan utilizando pues diferentes técnicas para llegar a ese mercado más joven, tal vez con whisky mezclado, etcétera, y lo están haciendo muy bien la verdad porque están creando mezclas que también llaman mucho la atención y eso hace que la nueva generación se ingresen y después tengan la posibilidad de disfrutarlo, tal vez como nosotros un poquito más viejitos lo disfrutamos un poco más tradicional. Por cierto, con eso quería preguntarte, Felipe, ¿por qué Kamiki? ¿Por qué deciden traer Kamiki a Costa Rica? Y te digo esto porque yo sé que ustedes tienen conexión con Sunturi. Con Sunturi, sí. Que tiene Toki Sunturi, que es muy popular, tiene este otro que le encanta mucho a la gente, que a mucha gente la gente me lo pide, pero ahí no saben que no se importa el país, a veces se encuentra, pero viene Malillo, hay que tener cuidado. Claro, también, que es el, si no va el nombre. Y está el Ibiqui. Ibiqui, el Ibiqui. Ajá, ¿por qué traer Kamiki? Si ustedes tienen también esa posibilidad de traer Ibiqui al país, contanos un poquito sobre eso. Es importante, exacto, que bueno, que toques el punto porque para nuestros amigos y amigas que nos escuchan, estas compañías que trabajamos con ellos, esta compañía Sunturi, trabajamos con ellos una marca que es un licor de melón japonés, hemos insistido en tener, aparte de Ibiqui, otras marcas y ellos siempre nos han encalcado que no tienen allocation, o sea, significa que no tienen inventario para nuestros países, para Centroamérica, el Caribe no hay inventario, entonces, por la vía formal o por la vía legal, desafortunadamente no hay inventario y no podemos traer esos whiskeys, entonces, porque obviamente la demanda de estas marcas es muy alta en otros países y obviamente ellos se van a enfocar en sus países más macro, ¿no? Estados Unidos, por ahí México, América Latina sabemos que México, Brasil siempre van a ser países que tienen obviamente un consumo mayor, entonces, nos dejan, digamos así, sin inventario, no hay posibilidades y pues nosotros como importadores y como conocedores de la industria y tenemos muchos contactos a nivel del mundo, pues vamos buscando otros proveedores, otras alternativas y de ahí es donde nace la oportunidad de esta relación con Camiki, que es una marca relativamente, como a mí lo mencionabas en el inicio, nueva, pero es una marca que tiene todo el potencial y tiene todo el enojado, tiene todo para participar en el mercado costarricense y que sabemos que la gente está buscando ese tipo de whiskeys, entonces lo que queremos es llevar productos de calidad, de precio correcto al mercado contigo y para que la gente consuma productos pues con toda la confianza del mundo. Claro, y quiero comentar que estos Camikis están al nivel de Sunturio, ¿verdad? O sea, están a un nivel muy alto, o sea, es una gama alta que puede pelear bastante, tiene algún estilo tal vez un poco diferente en algunos aspectos, pero eso ya lo vamos a ver a continuación, pero sí está a ese mismo nivel. Esto que comenta es muy interesante porque a veces si la gente pregunta, ¿por qué no traen esta, por qué no traen otro? Y es porque el importador o en este caso el Pinsunturi, que se llama, que es la unión de Pinsunturi, ellos pues obviamente no tienen mapeado el país, no hay disponibilidad para nosotros, prefieren obviamente venderlo en un mercado mucho más grande y principal que es Estados Unidos y a nivel de la otra América como Brasil y México, que bueno, tienen una cantidad de habitantes inmenso, ¿verdad? Entonces, obviamente tienen un mayor consumo. Eso inclusive ya ha pasado con whiskeys que se importan normalmente al país y un punto a otro desaparecen y uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿por qué no vienen? Y es muchas veces porque hay mucho más demanda en otros países, principalmente Estados Unidos, y no les queda disponible. O sea, aquí ha pasado con bourbons y demás, y un punto a otro, no hay más, y por qué no lo van a traer. No, sí, estamos esperando, pero dicen que hay mucha demanda y no lo traen. Esas cosas pasan, por eso hay que aprovechar cuando están por aquí. Así es, así es, hay que aprovechar la oportunidad y básicamente es eso, ¿no? Que es un tema de disponibilidad de productos en los mercados. Y los whiskeys japoneses, no ninguno, como vi lo mencionas, ninguno va a participar en productos de precio bajo, todo lo que se exporta y todo lo que se está creando en Japón es precisamente para el mercado de whiskeys de alta gama. Correcto. De alta gama y también la producción y la forma en que lo producen, en qué están madurando, es el que los hace más exclusivos y por ende más costos. ¡Gracias!